Mira amor, aquí dice que en una situación de supervivencia por frío extremo, lo mejor que se puede hacer es quitarse la ropa, abrazarse con los presentes y cubrirse con la ropa para que así se mantenga mejor el calor. Oye, si yo estuviera atrapado en una montaña con otra mujer... ¡TE MUERES! Te mueres a la verga, porque si me entero que sobreviviste, te voy a matar yo. Sí, no, yo por eso decía que me muero a la verga.